¿Tenemos que celebrar a Jesús, a Jesucristo o Jesús Cristo? Ya teníamos tres cosas ahí para debatir, ¿no? ¿Tengo que celebrar a Jesús, a Yeshua, el histórico? ¿Tengo que celebrar a Jesucristo, que es el marketing de dos mil años para acá? ¿O Jesús Cristo, considerando a Cristo como curso de milagros? Mira, celebra al amor, ya lo hemos dicho. Al final, Jesús, como dice un curso de milagros, es el símbolo de aquel que aceptó trascender las ilusiones para ver la verdad. Navidad es celebración de la verdad. Dejar que resurja la hermosa luz que cada uno de nosotros tiene dentro. Y unirse en esa luz o en esa luminosidad es entonces algo significativo que pudiera representar la Navidad. Ese resurgimiento de la luz en cada uno de nosotros. Hermoso, ¿verdad? Pero vamos a ver de qué se trata la Navidad de acuerdo a las enseñanzas de un curso de milagros. En este día tan espectacular y tan especial, sobre todo en este encuentro santo con un maestro espectacular. Facilitador de un curso de milagros y muy activo en las redes. Él es Mario Márquez Moss, mejor conocido como Moss. Pero antes me presento, mi nombre es Katy García de Cuánticamente y hoy vamos a estar hablando acerca de un programa que se titula Cómo vivir la Navidad o cómo se vive la Navidad de acuerdo a las enseñanzas de un curso de milagros con el maestro Moss desde México. Hola maestro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de participar aquí. Gracias a ti. Encantada de saludarte, maestro. Háblame un poco acerca porque siempre, a ver, hablo de mi experiencia, ¿no? Hay varios facilitadores y varias personas que de pronto dicen, bueno, la Navidad es una ilusión más. Entonces, bueno, ya de pronto como ilusión no tiene grandes repercusiones ni buscarle, incluso ni siquiera adornar y vivir. Pero reconozco y lo confieso por lo menos a mí en lo personal. Así como que me desajustó un poco porque de las ilusiones justamente la Navidad es una de las que más me gusta, si acaso no la que más. Entonces, ¿cómo vivir la Navidad ahora con esa nueva información, ese camino espiritual o ese programa de estudios que promueve un curso de milagros? ¿Cómo vivirla versus a lo que propone o sigue proponiendo el mundo acerca de la Navidad? Sí, efectivamente para un curso de milagros la Navidad es una ilusión tal como pues muchas cosas que hacemos en este mundo, una ilusión. Las ilusiones son apariencias de realidad y estas apariencias pues efectivamente nos pueden confundir. Sin embargo, eso no significa que no podamos utilizar estas apariencias con un propósito encaminado al que el curso de milagros tiene que es eliminar los obstáculos mentales que nos impide experimentar la presencia del amor. La Navidad entonces para un curso de milagros ahora, a pesar de ser o aunque sea ilusoria, la podemos ver como un símbolo, el símbolo del fin del sacrificio. Para un curso de milagros la Navidad simplemente es un símbolo al que le vamos a añadir un propósito. La Navidad significará la terminación del sacrificio. Esto quiere decir que vamos a separar la idea de sacrificio del amor. La Navidad será un símbolo de amor, pero nunca de sacrificio. Por eso es que uno puede prepararse para esta época, para la Navidad. 25 de diciembre será la fecha simbólica en la que nosotros habremos desarraigado de nuestras costumbres pedirnos sacrificio o pedir sacrificio a los demás. El curso de milagros explica que el sacrificio simplemente es una negación del amor. Que cuando tú te sacrificas o sacrificas a alguien, te alejas más y más del amor. Entonces la Navidad se convierte para los practicantes de un curso de milagros en una oportunidad más para dar amor. Para dar amor, pero amor no en formato de regalos físicos, no en formato de festividades como bacanales que terminan en borracheras, en insultos, en conflictos. No, sino más bien en dar perdón, dar perdón, vivir la relación santa y sobre todo entregar todo lo que nos lastima de una relación al Espíritu Santo. Navidad será entonces el momento en el que nace una relación en nuestra experiencia cotidiana, una relación amorosa o santa, como lo dice el curso. La relación santa es aquella en la que estás eliminando cualquier aspecto de proyección de culpa, sacrificio, de dolor, de separación. La Navidad tendrá entonces ahora de manera simbólica la oportunidad en la que nosotros podemos perdonar a todas aquellas personas que considerábamos dañinas, conflictivas o tóxicas. Y se convierte entonces en una nueva oportunidad para vivir la paz de Dios. Así que con este preámbulo podemos ver que la Navidad para un curso de milagros, aunque sea una ilusión, es una ilusión que se puede utilizar. Y de ahí no importa si tú quieres tener toda la parte de la Navidad a nivel cultural, ¿no? De lo que hacemos en nuestras culturas con la Navidad, sino que internamente tiene que haber una práctica y un significado más profundo. Y ahí llevaremos la paz, llevaremos el perdón, llevaremos los milagros. De eso se trata la Navidad desde el curso de milagros. Qué hermoso, maestro. Bueno, voy a comenzar porque tengo aquí algunas preguntas. Por ejemplo, Anabel de Panamá señala, así como encontramos la crucifixión y la resurrección en el curso, ¿hay algún apartado sobre el nacimiento de Jesús o la Navidad? ¿Dónde y cómo la podemos vivir? De acuerdo a las enseñanzas de un curso de milagros. Creo que lo explicabas un poco, ¿no? También, además también completa, aquí dice, es época de dar, compartir, comprar, cocinar y celebrar. Y generalmente nos sentimos felices. ¿Será porque eso que doy también me lo doy? Ese gozo, espíritu solidario, alegría que se contagia. Y otra pregunta, bueno, hace casi como otra Navidad, aquí dice, ¿qué regalos innovadores y para el alma podría dar en esta Navidad? Y me encanta esa pregunta, maestro, al final, porque yo justamente también quería como agregarle, o sea, ¿cómo se vive? Porque, a ver, hablamos tan bonito del amor, pero ¿cómo vivenciarlo, o sea, cómo lo vivenciamos en el día a día, en lo cotidiano, sí? Bueno, y ándanos un poco también a las preguntas de Anabel. Sí, claro, claro. Bueno, primeramente el tema se puede encontrar en el capítulo número 15, en la sección número 11. Capítulo 15, sección 11 del texto. Tiene el título así, la Navidad, como símbolo del fin del sacrificio. Es la referencia más directa y es la que más usamos en el estudio para ver este nuevo enfoque de la Navidad. Allí se habla, por supuesto, la llegada de Jesús, pero no va a ser el protagonista Jesús en la Navidad. Esa es una de las cosas más interesantes que tiene el curso. Mientras que a nivel cultural, la Navidad es como el cumpleaños de Jesús. Para el curso de milagros, la Navidad es una oportunidad para que nazca una relación santa en ti. No se celebra a Jesús en Navidad desde el curso de milagros por sí mismo, sino que Jesús celebra con nosotros el renacimiento de una relación. Entonces, el 25 de diciembre nace una nueva relación con tu pareja, con tus hijos, con tu mamá, con tu papá, con el vecino, con el suegro y con todos aquellos que has visto como enemigos. Los enemigos que has visto durante gran parte del año, en Navidad nacen o renacen en una relación donde tú les has perdonado tus propias interpretaciones. No les perdonas los errores a ellos. Te perdonas a ti por haberlos visto como enemigo. Así que este es el concepto del curso de milagros. Ocupar este símbolo tan potente que tenemos en Occidente como una oportunidad más para volver a perdonar. Por eso es que toda esta sección está hablando acerca de que la Navidad es la hora de Cristo, pero no se refiere a Jesucristo. Cristo en un curso de milagros es un símbolo que representa el perdón. Es la hora del perdón. Ha llegado el momento en el que ya no exige sacrificio. Cuando ya no exige sacrificio llega el perdón. Exigir sacrificio representa yo quiero que la gente haga lo que yo diga, yo quiero que la gente me ame como yo quiera, yo quiero que pasen las cosas como yo lo determiné. Y no permito que las cosas simplemente se expresen como sea lo más adecuado para el plan de Dios. La Navidad es entonces para nosotros una oportunidad de recordar que dentro tenemos la luz, la luz del entendimiento. Y esto queda de manifiesto en que aunque la Navidad es el símbolo del fin del sacrificio, la Navidad tiene un propio símbolo dentro del curso de milagros y es una estrella. La estrella es el símbolo de la Navidad. De hecho esto es algo súper interesante porque cuando nosotros vemos el libro físico, la parte del canto tenemos el símbolo de la Navidad. Ahí está la estrella. Si tú ves cuál es el logotipo de la fundación de la paz interior, es una estrella. Y es justo el símbolo de la Navidad. Porque esa estrella representa luz en la oscuridad. Dentro de ti todas estas zonas oscuras necesitan tu propia luz. Es la luz que corresponde a Dios. Tú al estar con Dios tienes esta luz. Tú no eres obscuridad. Aunque parece que durante mucho tiempo nos hemos pensado como seres oscuros o seres duales, el percurso de milagros se pone en el manifiesto que tú no eres dual ni tampoco oscuro. Simplemente al no usar la luz, estás llevándote una experiencia de obscuridad, la cual es miedo, separación y sacrificio. El sacrificio es obscuridad porque no puedes ver el amor que está allí. Así que por eso dice que la Navidad representa esta luz, esta estrella, que te dará la oportunidad de dejar de exigir a los demás cualquier cosa. Así que la preparación para esto lleva varios días de una manera muy interesante. Primeramente, el hecho de que aceptes que no necesitarás pedirle nada a nadie ese día, sino que por el contrario le darás todo a los demás. Y aquí es donde nos estaban haciendo esta pregunta. La Navidad es darle a todo porque me lo doy a mí. Sí, pero este todo no son cosas físicas. Este todo es todo el perdón, todo el amor, toda la confianza, toda la honestidad. Valores que dependen del amor. Vamos a ponerlo de esta manera. El amor no hace juicios ni se para. El amor no elige a quién va a amar, sino que el amor ama a todos. Amar significa no juzgar a nadie. Entonces, por lo menos ese día la práctica es no juzgar. Si tú vas a hacer una cena navideña o vas a tener una reunión familiar, ese día la práctica sería no juzgarlos, que sean como quieran ser. Y que de esa manera tú permitas que la estrella de la Navidad que está dentro de ti ilumine con esta luz. Para no juzgarlo o juzgar a los demás, el proceso es primeramente entregar al Espíritu Santo todo lo que te hiere. Entonces puedes hacer una lista de todas las cosas que te hieren en todas tus relaciones. Cada una de ellas al final representa la misma. No es verdad que hay relaciones diferentes, la relación con los padres, la relación con los hijos. La verdad es que todas son la misma, solo que se ven de diferentes maneras. Pero es exactamente la misma relación. Entonces en todas ellas hemos proyectado cosas que están fuera del amor. ¿Cómo te das cuenta de eso? Pues porque te hiere, te lastima, te incomoda, te molesta, te ha hecho sufrir. Te hiere la indiferencia, eso lo vas a entregar al Espíritu Santo. Te hiere el sacrificio, lo vas a entregar a Él. Te hiere el miedo, la desconfianza, la traición, la infidelidad. Todo eso se lo entregas al Espíritu Santo. No vas a entregar directamente lo que la gente hace, sino lo que tú percibes que los demás hacen. Porque para un curso de milagros, todo lo que ves es interpretación. No es un hecho. No es que verdaderamente te dañen, sino que tú interpretas un daño. Y ese daño es el que entregarías al Espíritu Santo. Entonces, la manera en la que yo me preparo para esta fecha es haciendo un listado con todas aquellas percepciones que tengo acerca de lo que considero que ha sido una herida. Todas estas heridas las escribo. Y el 24 de diciembre, por la noche, hago mi entrega al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te entrego esta percepción de herida. Espíritu Santo, te entrego esta percepción de dolor, de sacrificio, de miedo, de traición, de carencia, de enfermedad, de muerte, de abandono, de ansiedad. Todo eso está en un listado y esa noche yo lo que hago en una práctica personal, pues es simplemente cerrar los ojos e imaginar que se lo doy al Espíritu Santo para dejar atrás ese tipo de percepción. Una vez que hago eso, practico la oración que viene al final de esa sección. Y esa oración la podemos practicar antes de que nos vayamos porque es muy bella y te lleva a que todas tus relaciones queden limpias de tu percepción. Lo que me gusta del curso es que las relaciones son el lugar donde aprendemos el curso de milagros. Uno no aprende el curso de milagros leyéndolo, ni tampoco escuchando podcast y videos. Uno aprende el curso de milagros viendo tu lección del día sobre la relación que tienes. Cualquier relación. Y sobre todo las relaciones que más dolor te causan es las que más necesitan la práctica del curso de milagros. Porque las relaciones que aparentemente están viendo, entonces bueno, pues aquí las cosas están bonitas, agradables. Si tú quieres poner un milagro, pues no notas el cambio de percepción. Pero aquellas relaciones que más has odiado, aquellas relaciones que no quieres volver a ver en tu vida porque te duelen y te dañan, ese es el momento de Navidad. Navidad es renacer el amor en una relación. Y esto cambia completamente el contexto que teníamos del mercantilismo, de lo histórico. Porque al final Jesús dice, veme en cada relación nueva. Entonces, si vamos a festejar la llegada de Jesús, tendremos que ver a Jesús en cada relación donde antes habíamos odiado al vecino, a la expareja, a los hijos, al presidente. En todos ellos que podamos ver a Jesús ese día, ese 25 de diciembre. Ahora que me hiciste acordar del presidente, y estos días estaba conversando con, bueno, en este mundo de ilusiones yo soy nativa de Venezuela, entonces estaba haciendo una psicoterapia con otra venezolana. Y bueno, hubo una resistencia allí a perdonar, ¿no? Ya sabes quién a la figura de gobernantes. Mira. Entiendo perfectamente. También por aquí andamos a las mismas. Sí, eso es como que es común en Latinoamérica, ¿sabes? Mira, maestro, tengo, hablando de símbolos, tengo aquí, por ejemplo, me parece una pregunta también, bueno, todas son útiles e interesantes. Dice, ¿cuál es la trascendencia o importancia del papel de la Virgen María desde un punto de vista de un curso de milagros? Bueno, no hay ningún tipo de referencia directa, ninguna. Y por eso el curso de milagros de pronto algunas personas lo han tachado como machista, porque se habla de Dios, del Hijo de Dios, se habla de Jesús. Sin embargo, si tuviéramos que ver algo relacionado con eso, lo vemos también como un símbolo, ¿sí? Sí. Un símbolo de amor, un símbolo de acogimiento en la confianza de lo que significa una madre, ¿no? Entonces, no hay una referencia como tal, pero sí podemos indirectamente asociarlo con un símbolo de acogimiento, de que al final nos demos la oportunidad también de conectar con esta idea, una madre no exige sacrificios, una madre ama a su hijo. Entonces, podemos, como practicantes, ser como la madre que ama a todos sus hijos. Ponte como la madre de ese presidente. Ponte como la madre de la expareja que te abandonó. Ponte como la madre de aquella persona que cometió el acto más aberrante en este mundo. ¿Qué haría una madre? No juzga y ama y trata de cuidar y darle la mayor atención al hijo que por un momento se ha perdido. Entonces, el amor de madre y el amor de padre es exactamente lo mismo desde un punto de vista espiritual. A nivel social y físico parece que es diferente, ¿no? Que la mamá tiene determinadas conexiones más emocionales con los hijos que el padre. Pero a nivel espiritual estamos hablando del mismo amor. Entonces, todos los símbolos te conectarían a un solo amor. Que le puedes llamar el amor de Dios, el amor de la verdad o el amor verdadero. Pero es el amor en el que te sientes reconfortado y unido a la dicha, a la paz. Este amor te hace sentirte alegre. O sea, no eres huérfano, por decirlo de alguna manera. Tienes a un padre-madre espiritual en ti que en Navidad se va a hacer presente si tú lo permites. ¿Qué es lo que te sientes? Entonces, no importa que durante todo este año hayamos llevado las relaciones desde un punto de vista tóxico, complicado, terrible. Que hayamos abandonado muchas o que nos hayan abandonado. Navidad va a representar el momento de reunión de todas. Entonces, lo segundo que yo hago es una lista de todas las relaciones que he tenido en este año. O todas las que recuerde, todas. En las que me haya quedado, me haya ido o me hayan invitado a salir. No importa. En todas se representa a esta estrella. Este amor de madre. En todas. Entonces, se hace este listado con todas las relaciones y se santifica la relación. La relación santa viene como una oportunidad para aprender el milagro. No se puede aprender el milagro si no santificamos. O sea, una relación santa es el aula de trabajo donde los estudiantes tienen el laboratorio del milagro. Porque, si no, ¿dónde? O sea, no por mucho leer el curso de milagros aprendes un curso de milagros. El curso de milagros requiere la práctica. ¿Y dónde vas a practicar? Si te vas al monte donde nadie te moleste y te pones a practicar el milagro, la verdad es que será un milagro de papel que se va a deshacer en cualquier momento. Los verdaderos milagros se dan en las relaciones más conflictivas que puedas percibir. Por eso, esto para el curso de milagros representa una gran oportunidad. No te exige que te metas a una relación conflictiva. Ya la tenemos todos nosotros. Ya, ya incluso esa relación de la que no te quieres acordar, ya es una relación conflictiva, aunque físicamente la persona no esté. Que ya haya muerto o ya la hayas dejado o te hayan dejado. Si te causa dolor al recordarla, es una relación en conflicto que necesita ser santificada. La relación santa es una manera de estar en paz en todas tus relaciones. Entonces, el 25 de diciembre se convierte en el renacimiento de relaciones. Todas nuestras relaciones serán santificadas. En una parte del curso, en esa sección, al final dice, permite que este año todo sea diferente al hacer que todo sea igual. Este año que viene, este próximo año, será completamente diferente tu experiencia si el 25 de diciembre haces que todo sea igual. Es decir, que todas tus relaciones sean igualmente santas. Si permites que tus relaciones, todas, absolutamente todas, pasen por la luz de la santidad, es decir, que el Espíritu Santo se haga cargo de ellas, entonces el próximo año representará un año de santidad, un año santo. La palabra santo en un curso de milagros es equivalente a amor incondicional. ¿Cómo fue tu año 2021? ¿De amor incondicional? Bueno, ya no importa, ya pasó. Pero el 2022 podemos iniciarlo con un año de amor incondicional para todas aquellas relaciones en nuestra vida. Y esto no quiere decir que se acaba la pasión en la pareja o que se acaba la conducción de los niños. Claro que se sigue llevando toda esta forma que es igualmente ilusoria. Tener una pareja es una ilusión, por ejemplo, ¿no? Tener hijos es una ilusión. La Navidad es una ilusión. Pero ahora lo que vamos a hacer con el Espíritu Santo es que todas las ilusiones se encaminan a la verdad. Y eso es lo precioso que tiene el curso de milagros. Nunca te prohíbe el curso de milagros vivir la Navidad. Nunca te prohíbe tener una relación. Nunca te prohíbe comer alimentos determinados. Nunca te prohíbe que tengas que tener otro tipo de gustos además del curso. Jamás hay prohibiciones. Solo te dice que todo lo que ves es falso. Y al ser falso, puedes entonces interpretarlo de otra manera con el Espíritu Santo. Así que desde allí hay un cambio tremendo en nuestra manera de ver las cosas. Tengo esta relación. ¿Qué puedo hacer con ella para que no se convierta en un obstáculo a la verdad? Ya para concluir con este punto nada más. Hacemos un obstáculo a la verdad cuando te obsesionas con una relación. Cuando estás obsesionado y se te olvida que eres hijo de Dios. Y ahora piensas que eres hijo de la mala fortuna porque te tocó una pareja que no sabes atraer. Porque todo el tiempo atraes parejas negativas, etc. Ya has sido latrado. Entonces una relación, entras en un modo obsesivo. Y la Navidad te puede dar una pauta para quitarte toda esta obsesión. Y saber que el lugar supremo lo tiene Dios siempre. Y a Dios no lo tienes que atraer. Ya está contigo. Entonces la relación que vivimos el 25 de diciembre. Es la restauración de la relación que tendrás con Dios. ¿Cómo quieres sentir a Dios? Entonces nosotros normalmente nos damos cuenta cómo es nuestra relación con Dios. Cuando tenemos relaciones terrenales. Así como sientes que te tratan tus hermanos. Así inconscientemente piensas que Dios te trata. Si piensas que alguien te fue infiel. Es porque piensas que Dios también lo fue. Si piensas que alguien te trata muy bien y te ama. Es porque piensas que tu relación con Dios es así. O sea, hay un reflejo total entre las relaciones interpersonales y la relación divina y espiritual. Es una relación total. Si quieres saber qué tanto amas a Dios, pregúntate. ¿Qué tanto me siento amado en mis relaciones? ¿Y qué tan dispuesto estoy a amar en mis relaciones? Ahí siempre vamos a encontrar esta conexión. Hermosísimo maestro. Bello el ejercicio. Bueno, esa era una pregunta al principio que hacía Dariela de Venezuela. También Lucimar de Venezuela dice. ¿Qué se celebra en Navidad? ¿El nacimiento del Hijo de Dios o el despertar? Lo que celebramos no es a Jesús en Navidad. Celebramos la relación santa que renace en Navidad. La relación santa con aquellos que tienes cercanos a ti. Y sobre todo con los que has visto como enemigos. Así que en la Navidad renace la relación santa en la que Jesús te acompaña. Sí. Dice Thais también de Venezuela. ¿Cómo se relaciona el despertar de la conciencia con la Navidad de acuerdo a un curso de milagros? Eres consciente de que renaces en la relación santa. Eres consciente de que el sacrificio no significa nada. Eres consciente de que entregar al Espíritu Santo todo lo que te hiere es el único camino para liberarte de cualquier tipo de programación y creencia social. Eres consciente de que la Navidad no es lo que se ve. Es lo que se vive a nivel interior. Eres consciente de que la luz en ti existe y que puedes iluminar todas las áreas de obscuridad que percibes en tu vida. Eres consciente de que Dios te ama, de que nunca has estado solo. Eres consciente entonces de que llega un momento en el que nos unimos en una celebración. El despertar de la conciencia es el despertar de la celebración. Navidad es para celebrarse. No para deprimirse, ni reclamos, ni dolor. Y la celebración significa no te voy a juzgar. No vamos a discutir si tú tienes razón o yo tengo razón. Lo más importante es que estamos aquí, estamos juntos. La Navidad es una celebración de unión donde no se le exige nada a nadie porque de esa manera ofrecemos el amor que Jesús nos ha ofrecido. Esa sería la toma de conciencia. Hermoso. Yanet de Ecuador dice, si la Navidad no recuerda el amor infinito de Cristo, ¿por qué el ego trata de demostrar que el Señor, Dios, nos exige sacrificio? Porque para el ego la cosa más importante es mantener la culpabilidad como un bloqueo ante la paz. Y para tener culpabilidad hay que sacrificar algo. El que sacrifica o se siente sacrificado generalmente o busca un culpable o se siente culpable. Y mientras haya culpabilidad en nuestra mente, el amor queda escondido. Entonces, para el ego la estrategia es siempre buscar de cualquier manera culpabilidad. Así que en esta Navidad no hagas culpable a nadie. A nadie. Si tú ves que alguien no hace algo que tú esperabas, no lo culpes. Jamás. Porque si no, lo estarás atacando y estarás cayendo en la estrategia del ego. El ego siempre buscará culpables y más en esta Navidad, por ejemplo, el hecho de que iniciemos el 25 de Diciembre, vemos la cocina, muchos trastes, platos ahí sin lavar. Dicimos, qué feo, qué horrible. Y nadie ayuda. Nadie ayuda, ¿no? Están durmiendo y tú dices, pero alguien lo tiene que hacer, lo tengo que hacer yo. Bueno, si lo vas a hacer, si vas a lavar los platos, no con culpabilidad ni sacrificio, sino con amor. Es como tu regalo de Navidad en ese momento, que no importa que los demás se enteren. Lo que importa es que tú digas, hoy no voy a poner sacrificio en lavar los platos. Hoy no voy a poner sacrificio en quedarme en el sofá viendo la televisión, porque alguien se siente sacrificado a veces. Es que me siento culpable, yo debería estar haciendo esto. Bueno, ¿por qué no te das la oportunidad de descansar? Porque si te levantas a hacer algo con sacrificio, no hay mucho que puedas sanar. Al contrario, estás cayendo en la estrategia del ego. Ahora, cuando ya no hay sacrificio, el amor naturalmente te puede hacer levantar del sofá y hacer cosas. Pero si tú estás en el lado donde sientes que hay que hacer cosas, solamente no las hagas con sacrificio. En Navidad, para un curso de milagros, no es lo que haces físicamente, lo que determina cómo lo vas a vivir, sino desde dónde lo haces. Entonces, solamente hay dos caminos. O lo haces desde el sacrificio, culpabilidad, ego, o lo haces desde el amor, perdón, unión y Espíritu Santo. ¿Desde dónde lo quieres hacer? Entonces, antes de hacer algo en esta Navidad, elige muy bien con quién lo vas a hacer. ¿Con el ego o con el Espíritu Santo? Y si vas a hacer algo con el ego, vas a tener una experiencia de sacrificio. Y pues será otra Navidad como las anteriores. Porque todos hemos tenido Navidades sacrificadas. Y es doloroso. Y entonces llegamos al curso de milagros con toda una carga de amargura. Dicimos, ah, pues claro, es que es una ilusión, porquería de ilusión la Navidad, yo no la quiero vivir. Pero eso no es más que una proyección de tu propia amargura por haber tomado decisiones equivocadas los años pasados. La Navidad es otra ilusión más, pero tiene un significado muy profundo si la sabes usar con inteligencia, con conciencia. Entonces, estamos inteligentes en este momento. Eso me hace recordar, maestro, como dijiste, que a veces sacrificio, por ejemplo, cuando mueren familiares, cuando mueren seres queridos. Entonces, hay personas que ya no celebran la Navidad. Pero más que no celebrarla por ser Navidad, es como una culpa de celebrarla porque fallecieron los familiares y no hay que celebrar. Algo así. Totalmente. El 24 de diciembre del 2014 a las 11 de la noche murió mi padre justo en la cena de Navidad. Entonces, ha sido para mí una práctica preciosa en la que he podido compartir con mi familia una liberación de una experiencia dolorosa por una celebración de relaciones. Entonces, de buena fe o de buena mano puedo saber que eso se puede borrar, que los traumas se pueden quitar. Porque imagínate, ¿no? En la medida 25 de diciembre despertar con toda esa sensación de hueco, de falta, ver regalos navideños ahí que le iba a dar. O sea, obviamente se puede convertir en una carga psicológica pesada, un trauma que puede durar muchísimos años. Pero personalmente lo que hice fue practicar todo este enfoque en mi familia, no solamente para mí, en mi familia. Y quizá dos años después pudimos ya celebrar Navidad. Ya la podemos celebrar de una manera en la que nos enfocamos a lo que tenemos hoy, que es una relación con mi madre y con mis hermanos. Podemos todos disfrutarla. Entonces, cuando me preguntan, ¿cómo celebras tú la Navidad? En términos superficiales, igual que cualquier persona. Tenemos comida mexicana, pozole, pambazos, saco el tequila, saco el mezcal, nos ponemos una buena borrachera. Pero internamente yo estoy haciendo mi práctica de entrega de todo lo que me hiera. Porque mamá y mis hermanos no practican el curso. Y eso no hay ningún problema. Yo convivo con ellos. Pero el hecho de yo estar feliz hace que ellos también expresen felicidad. Si yo me pusiera triste o deprimido, que la verdad no me siento así. Pero si yo estuviera llevando eso a la mesa, pues evidentemente esa celebración representaría o ataque o daño o sacrificio. Entonces, al final me doy cuenta que el curso de milagros trabaja en la mente para todos los que estamos allí. Porque todos estamos conectados en la misma mente. Entonces, lo que yo hago como práctica mental impacta en mis hermanos necesariamente. Si yo estoy en un estado de dicha y celebración, porque para mí la Navidad es celebrar. Celebrar no necesariamente con el alcohol y el baile que dije, la comida. Celebrar que Jesús ha nacido en nuestra relación. Que quizás si no hubiera ocurrido ese evento en 2014, Jesús no lo hubiera visto en mamá y en mis hermanos. Entonces, yo cuando estoy el 24 de diciembre con ellos, claro, veo la cara de mamá y la de mis hermanos. Pero internamente Jesús está cenando conmigo. O Jesús está cenando con nosotros. A Jesús le sirvo tequila. A Jesús le sirvo un pozole. A Jesús le hablo. A Jesús le pregunto cómo te ha ido en estos días. A Jesús le digo cómo te sientes. A Jesús le digo vamos a bailar un ratito. Y ponemos ahí la cumbia. Veo a Jesús bailando cumbia. Y eso es un gran regalo para mí. Porque al día siguiente, pues me toca lavar los trastes. Y le digo Jesús, vente. Mientras los demás están dormidos, les preparo un cafecito, el recalentado. Me pongo a lavar los trastes. O veo que mamá ya se levantó y lo está haciendo. Le apoyo, le preparo el ponche. ¿Vivo entonces la Navidad como una celebración? Digo, ¿por qué no? Claro. Claro, yo estoy eligiendo con el Espíritu Santo, no con mi ego. Porque si no el ego me diría es que te estás sacrificando porque estás allí. O no deberían de vivirlo de esta manera. Ese día, el 25 de diciembre, a veces he dado alguna clase virtual. Pero en otras ocasiones, no. En otras ocasiones estoy con la familia practicando el curso de milagros. Cuando me ha tocado dar una clase virtual, pues a lo mejor estoy una hora, dos horas. Y me preguntan esto. Oye, ¿cómo va tu Navidad de pelo? Estoy crudo, estoy con resaca porque tomé mucho ayer. Estoy bien contento porque estoy con mi familia. Estamos disfrutando y al ratito vamos a ver una película todos juntos. O sea, trato de darle también la práctica para no caer en el aspecto de pura teoría. De que me veas a mí conectado todos los días hablando de curso de milagros. Pero internamente mi relación estaría fragmentada. Entonces, el practicante de curso de milagros, aunque esté enseñando y dando clases de curso de milagros por todos lados, sigue practicando. Y para mí sigue siendo más importante la práctica que la teoría. Mucho más importante. Entonces, si tengo aquí una familia con la que puedo practicar. Para mí es un regalo. Sí, un placer, un regalo. Hay que hacerlo. Maestro, Fabiola de México justamente dice, de acuerdo al curso de milagros, vivimos en el sueño, ¿no? Todo lo relacionado al nacimiento de Cristo es parte del mismo sueño. Pero yo entiendo que la Navidad realmente se festeja el nacimiento de Jesús Cristo. Imagino que cómo, si esto es parte del sueño, para ella se festeja el nacimiento de Jesús Cristo. ¿Cómo relacionar esto? Entiendo que es lo que dicen. Si, si Jesús Cristo representa la unidad con tus hermanos, además de celebrar eso, en el sueño celebramos con los hermanos. Siempre hay que transportar estas ideas a nuestra cotidianidad, siempre. Porque si no, vamos a entrar en un debate innecesario. O sea, tenemos que celebrar a Jesús, a Jesucristo o Jesús Cristo. Ya tenemos tres cosas ahí para debatir, ¿no? Tengo que celebrar a Jesús, a Jeshua, el histórico. Tengo que celebrar a Jesucristo, que es el marketing de dos mil años para acá. O Jesús Cristo, considerando a Cristo como curso de milagros. Mira, celebra al amor. Ya lo hemos dicho. Al final, Jesús, como dice un curso de milagros, es el símbolo de aquel que aceptó trascender las ilusiones para ver la verdad. Navidad es celebración de la verdad. No celebramos las ilusiones en Navidad. Ojo con eso, que aunque decimos que la Navidad es una ilusión, no celebramos ilusiones. Celebramos a la verdad. ¿Qué mejor ejemplo de que vives la verdad cuando perdonas un viejo odio que tenías por una persona? Cuando estás en amor y en paz con esa persona. Estás celebrando la verdad. Entonces, a nivel sociocultural, un practicante del curso de milagros, pues estaría celebrando la Navidad, como ya lo dije, ¿no? Pero la Navidad dentro de las ilusiones. Pero a nivel interno, yo estoy celebrando la verdad. Entonces, Navidad no es la verdad, pero representa una oportunidad para la verdad. Todas las ilusiones son oportunidades. Todas. Quería cerrar con esta... Disculpa, maestro. Justamente, tú pudieras ser la respuesta, por ejemplo, ya para cerrar las preguntas por el momento. A luz de Venezuela que dice, ¿es la Navidad el retorno a nuestra mente recta? Cualquier ilusión, ¿eh? No solamente la Navidad. Cualquiera. Podrías usarla como trampolín para recordar la mente recta. Por ejemplo, el 27 de diciembre, ¿qué se celebra? Pues creo que nada, no lo sé. Pues yo le pongo en el calendario, es la celebración de regresar a la verdad o a la mente recta. O sea, no es más que una fecha en el calendario, pero por otro lado, todas las fechas en el calendario son oportunidades. Por eso tenemos 365 elecciones que representan entonces tu regreso a la mente recta. Cuando toca el 25 de diciembre, pues tú dices, bueno, pues esta es otra fecha más en la que yo puedo celebrar. Igual los cumpleaños, que luego también hay una confusión ahí, que hay gente que dice, es que los cumpleaños no se deberían de celebrar porque son ilusiones. Pues sí, pero respirar también es una ilusión. No se trata de hacerlo tan cerrado que llega un punto estricto donde no te puedas mover, ¿no? Es que si me muevo, ya no estoy aceptando al Espíritu Santo. Pues no, hay que hacerlo práctico, divertido, sabroso. Hay que celebrar, hay que sabrosear también estas fechas, estas prácticas del curso de milagros. Porque si no te conviertes en un robot que trata de seguir al pie de la letra frase por frase del curso de milagros, puntuación. He pasado por allí y la verdad es que han sido momentos muy difíciles en mi vida. Ahora me gozo mucho el curso. Me lo disfruto, me lo sabroseo, como muchas veces digo. Porque el curso es divertido, si lo sabes ver desde esta visión mucho más ligera y sobre todo más práctica. Sé práctico. Los debates filosóficos, sí, está muy bien, pero necesitamos práctica también, ¿sí? Entonces, Jesús, Jesucristo, Jesús, Cristo, elígelo, pero que sea un símbolo de amor para tu experiencia de Navidad. Sí. Maestro, bueno, ya estamos por finalizar dos cositas. Una, que vamos a ver de mos en los próximos días, no sé, comenzando el año, porque ya estamos casi que en las celebraciones, pues, en Navidad. Y, este, y finalmente cerrar, pues, con la práctica que nos comentabas hace un ratito de la oración, ¿te parece? Sí, muchas gracias, Katy, a ti y a todos los que han estado en esta transmisión. Bueno, pues, los próximos días, básicamente, descanso. Voy a estar cerrando el año, haciendo algunos viajes para disfrutar de todas mis relaciones. Entonces, aquí en la Ciudad de México, en casa, bueno, pues, voy a pasar la Navidad. Pero, después, pues, viajo hacia el norte del país, también para disfrutar la relación de pareja y disfrutar y estar descansando. Y, bueno, a nivel de redes sociales, pues, voy a dejar un montón de contenido, ¿no? Me dedico mucho a generar contenido para YouTube, para podcast. Entonces, todo eso ya lo tengo programado, ya está listo para que, en estos días, la gente pueda ver muchos cortes, clips que he hecho de conferencias, de talleres. O sea, mucho contenido ya está ahí programado para que, en estos días, pues, haya actividad también en la parte de mis redes sociales. Todo lo pueden encontrar en primerotupaz.blog, mi casa oficial, primerotupaz.blog, o en mi canal de YouTube, simplemente como un curso de milagros con MOSS. Allí están saliendo todos los días, hay al menos tres videos, todos los días, todos los días, tres videos, con temas de curso de milagros, con preguntas, con prácticas, con oraciones. He dado psicoterapia también a través de YouTube, de manera libre, gratuita. La gente puede ver cómo practico la psicoterapia del curso de milagros, que trato de llevarla por este mismo camino, menos ritualista, en lo más práctico, directo, que nos ayude a ahorrar tiempo. Y, bueno, charlas, conferencias, todo esto, solamente a nivel virtual por este momento. Y el siguiente año, seguramente ya voy a estar otra vez viajando para dar conferencias, talleres. Voy a para Puerto Rico el mes de marzo, ahí voy a estar compartiendo muchas conferencias, quizá en febrero esté en Los Ángeles, en Estados Unidos. En México, pues en enero voy a empezar a viajar por muchos lugares. Y voy a ver si para la segunda parte del año 2022 puedo estar haciendo alguna gira ya un poco más abierta, Colombia, Ecuador, tal vez, Paraguay, Argentina, que es un lugar que tengo pendiente, y España. Así que esperemos que todas las cosas se acomoden de la mejor manera. Amén. Bueno, ya para finalizar, la práctica que nos comentabas. Vamos a hacerla, claro que sí. Es una práctica que viene al final del capítulo 15 y sirve para poder entregar todo lo que te hiere de tus relaciones. Así que, pues, esta práctica la encuentras allí, al final del capítulo 15, y la puedes practicar el 24 de diciembre por la noche, una vez que tengas tu listado de relaciones por entregar al Espíritu Santo. Entonces vamos a hacer la práctica con una de ellas. Es muy simple. Simplemente vamos a cerrar los ojos por un momento. Vas a repetir conmigo la oración, pero trae a tu mente en este momento aquella persona con la que has tenido todavía conflictos, dolor, culpabilidad, sacrificio. Tráelo a tu mente. Míralo por un momento. Y en este momento el Espíritu Santo va a estar contigo en esta relación. Pero es muy importante que entregues esta relación primero para que el Espíritu Santo se haga cargo de ella. Así que vamos a hacer esta práctica así. Imagínate que le tomas las manos a esta persona, este hermano. Te entrego al Espíritu Santo como parte de mí mismo. Sé que te liberarás a menos que quiera valerme de ti para aprisionarme a mí mismo. Para aprisionarme a mí mismo. En nombre de mi libertad. En nombre de mi libertad. Elijo tu liberación. Elijo tu liberación. Porque reconozco. Porque reconozco. Que nos vamos a liberar juntos. Que nos vamos a liberar juntos. Ahora lentamente permite. Que surja un abrazo de ti para esta persona que ya no está separada. Ya es parte de ti. Dale un abrazo. E imagínate que la luz y la estrella que hay en ti. Les ilumina. Deja que esta luz. Les bañe. En santidad. En paz. En perdón. Dale una sonrisa a tu hermano. Dale esa sonrisa. Y con esa sonrisa vamos a terminar la práctica. Abre tus ojos lentamente. Quédate con esa sonrisa. Y comparte esta sonrisa. Con todos aquellos que tengas frente a ti. La navidad es una sonrisa. Ese día podemos sonreír. Si hacemos esta práctica. Y esto lo hicimos con una relación. Lo puedes hacer con 20, 30 relaciones. Entonces imagínate cuando lo practicas. El 24. Pues ya llegas a la cena. Llegas con una sonrisota. Llegas bien tranquilo. Bien ligero. Te pones a bromear. Puedes ponerte a bailar. O sea. Es diferente. A que llegues a la cena de navidad. Con la cara de papa. Enojado. Yo porque tengo que venir aquí. Con su mismo. Y todas esas cosas que ya hablamos. El propósito de estar allí. Es santificar. No vas a perder el tiempo. Vas a santificar. Y esta es una herramienta maravillosa. El hecho de que podamos tener. Esta oración. Nos pone ya en una apertura mental. Para que el Espíritu Santo nos acompañe. En esta navidad. Así que muchísimas gracias. Por la invitación. Hermosísimo. Maestro Moss. Bueno. Mario Márquez. Mejor conocido como Moss. Nos estaba hablando. Desde la Ciudad de México. Bueno. Maestro. Yo sé que ya tú tienes muchos años. Como facilitador. Ni siquiera me preocupé. En preguntarte. Pero yo imagino que tienes. No sé. Como más de 20 años. Porque la verdad es que yo. Este. He escuchado de ti. De todo tu compartir. Mira. Desde que estaba en grupos. Hace 10 años. En Venezuela. Así que. Bueno. Celebro. Y te honro. Esta oportunidad. De poder compartir contigo aquí. Sobre todo este tema. Tan maravilloso. Tan hermoso. Es. Cómo vivir la Navidad. O cómo se vive la Navidad. De acuerdo a las enseñanzas. De un curso. De milagros. Muchísimas gracias. Al contrario. Y pues. Seguimos en el camino. Aprendiendo. Y practicando. Gracias a ti. Gracias. Bueno. Mi nombre es Katy García. De Cuánticamente. Y bueno. Espero que haya sido. De muchísima utilidad. Así como para mí. Este programa. Para todos ustedes. Será hasta la próxima. Chao. Bien. Y aprovecho la oportunidad. Nuevamente. Para invitarles. A una nueva formación. Gratuita. Con el maestro. Carlos Manuel. Rodríguez. Quien está. Desde Colombia. Y les va a estar acompañando. A través de WhatsApp. Y Telegram. Aquí les dejo los contactos. Para que se inscriban. A la nueva formación. Sobre un curso. De milagros. Con el maestro. Carlos Manuel. Será por WhatsApp. Y Telegram. Así que allí. Tienen todos los datos. Hasta el 27. De diciembre de 2021. Es la fecha límite. Disfruten. Y muchísimas gracias.